Esta es una de las partidas de la Boogie Liga en la cual son 10 streamers en el cual juegan todos contra todos. Jugamos en mi canal de Twitch. Casi todos los días estamos jugando en los días de marzo, de miércoles a domingos. Los fines de semana hay hasta 4 enfrentamientos, así que son mucho más. Te esperamos, link en la descripción. Chau. Un ataque básico, baby, ahí arrancaría. Acá están reparando, se fueron los arañazos por este lado, acá encontró otro. Lo tiene a compañero Germen, se llama. Germen, la rata Germen de Miss Patea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espera, espera, esculta la vista y lo tiene ahí a Germen. Miss Snorlax es Clouded. Recordemos, para activar el modo Nemesis es una cazadora, le va a tener que pegar un ataque básico, no un hacha, ¿ok? A ver, le damos por las dudas. Aclaramos, Buggy, que le pega el ataque básico y si la llega a herir, se activa el modo Nemesis y después, si quiere, puede usar su poder, que es el hacha, ¿no? Uf, claro, después puede pegar un hachazo, pero se comienza con un básico. Siempre con un básico. Lo ve a Jeff y dice, adiós Jeff. Hola, Jeff. Jeff, levanta hacha. Cancela hacha, lo tiene a Jeff, va a pasar por allá. Esquiva esa hacha. Vamos, Jeff sigue. Se va a acercar para el jack. ¡Pega! ¡Hanchazo! ¡Buena, buena! Lo tiene en corto, se arriesga el hacha. Tira básico. A ver, vamos con el básico. Sigue corriendo, levanta hacha y pega y obtiene una baja bastante rápido porque todavía no ha salido motor. Así que vamos a ver. Va a colgar. Le quedan un poquito lejos uno de los ganchos. Muy linda zona para sabotear esta. Porque, mira, no hay ganchos. Se lleva el primer cuelgue. No emite una bull bastante rara, ¿eh? Tiene una bull rara. A ver, acá ya le sacan el primer motor. Se obtiene un punto de mapa. Este no es el motor más avanzado. Tiene candado los chicos de Miss. Ya saben. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí vio a alguien, ¿eh? Vio a alguien. Lo vio de nuevo round 2 contra Germen. Se cubre con la estructura. Muy bien. El Odi. Todavía Miss no apareció. ¿Sí? No apareció. Recordemos que los puntos se obtienen por motores y por escapes. Así que a veces hacer un Monster Camping y sacarse uno de encima te da una ventaja. Acá hay un motor que alguien lo tocó. Vamos a ver. ¿Con qué bull se habrá venido Miss? ¿Con qué bull? Acá ve a alguien. Oh. Tampoco este es Renato. Hola, ¿qué tal? Oh. Oh. Nada. Fíjense que Miss ni siquiera se acerca para este lado. Ahí se escucharon pasos. Hay alguien de este lado, ¿eh? Lo tiene acá. Se lo va a cruzar. A nuestro amigo Jeff. Va por la parte de afuera del Jack. Vamos a ver si quiere continuar acá. Se fue para el lado del Main. Va a tener que tirar un Monster Hachazo. Vamos a ver si se la juega. Levanta Hachazo. Levanta Hachatira. Pasó cerca, pero no. Se va a meter en Main. A ver qué hace. Está muy bien con las Hachas, te digo. Acá puede estar Miss, ¿eh? Acá puede estar Miss. Ojo, güey. Le sacan el motor. Era acá nuestro amigo Hermen. Tercera Chase. Que tiene contra Miss. Va a hacer un boy. Vengo y le pega un hit. Donde estás. Hizo un girito de más. Que le puede costar caro. Muy buena. Muy buena, Freddy. Se quedó corta con el ataque. Qué lástima. Una explosión de motor. Por allá. Una explosión de motor por allá. Se activa Bloodlust 1. A ver. Se fue por el costado. Se corta el Blood. Se corta el Blood. Se cortó el Blood y pierde su 5% de velocidad de movimiento. Había cometido un error. Pero tiró un ataque corto. En vez de un ataque largo. Levanta. ¡Hacha! ¡Pegó! Un hachazo monster de lejos. Guarda que hay alguien por ahí. Hay uno con linterna. Levanta. No hay nadie. Había alguien. Se vio un pie. ¡Era Miss Enorla! ¡Era Miss! ¡Miss está ahí! ¡Miss está ahí! Está ahí. Se le vio el pie en los agujeritos. Anda por acá. Va a pegar. Hola, ¿qué tal? ¿Quién es? ¿Es Miss? Es Miss Enorlax. Se puede empezar el modo Nemesis. Puede empezar. Puede empezar. Tiene que pegar un básico. Tiene que pegar un básico. Si no, no se puede. Corre Miss. Que voy por acá. Que voy por allá. Sigue. Vamos a ver si dropea el... ¡Vale! Tira el hit. Y no logra darle. Tiene que aprovechar el... ¡La nada! No la tiene que abandonar. Yo no la dejaría ni a palos. Ni loco. Ni loco. Se fue por acá. Que se fue por allá. Y está lleno de arena. Hay otra gente por acá. Convengamos voy que jugando Noemi con la cazadora conviene iniciar el modo Nemesis ya con las hachas cargadas. Porque es una ventaja eso. Por allá se fue Miss, ¿eh? Sí, se la padeó. Se fue por ese lado. Vuelve a patear. Ahí lo ve a Renato. Agilidad está baneada, pero logró perderla. ¿Cómo hizo? No sé. No sé cómo habrá hecho. Ahí está Miss. Yo digo bambúsel. No llevan bambúsel, ¿eh? Ahí está Miss. Tiene que perseguir a Miss. Ahí está. Me confundí. Esto era Miss. Estoy más ciego yo. Me los confundo. Creo que está con el pelito atado, Claudio. Salta a la ventana. Tiene que meter un básico. Mira, con un bambúsel. Con un desconcierto. Te sacás 25 problemas de encima. Especialmente por el modo Nemesis. Especialmente por el modo. La tiene a Miss. Arranca. Ahora sí la puede derribar de cualquier forma. ¡Oh! Le dropeó el palet. Vamos, Miss. ¿Vendrán las ratas a cubrir a Miss? ¿Vienen o no vienen? Sígueme. 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 Tenemos 45 segundos. Tenemos 45 segundos. Levanta el hacha. ¿La puede derribar con el hacha? ¿La puede derribar con hacha? La quiere correr a pata. ¡Oh! Paletazo. Tiró un hit. Derribalo con el hacha. ¿Vos podés? ¡Dale! Empieza a tirar el hachazo. ¡Tirá el hachazo! ¿Podés? No tenés que ir caminando. Avísenle a Noemi que puede pegar con el hacha. Es solo el básico nomás. 15 segundos. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Se fue, Miss. La perdió, la perdió. La perdió. La perdió. Se fue por allá. La perdió, la perdió, la perdió, la perdió, la perdió, la perdió. Perdió el modo Nemesis. Perdió el modo Nemesis. Bueno, las ratas cumplieron. Nadie la vino a tanquear a Miss Enorla. Nadie la vino a ayudar. Agarré la tela Chau ¡Oh! ¡Monster Mandrake! Hacemos esta aclaración para todos los streamers Recuerden que el killer siempre inicia el modo némesis Con un básico Pero después puede usar el poder En este caso creo que Hubiese sido diferente el resultado Si empezaba a tirar hachas a lo loco Capaz se metió con velocidad silenciosa Algo y anda por acá, no sé Ojo, ¿te imaginas? Sería interesante eso Claro, acá cuando pegó Pega la patada, si tiene sin escondite Y vos estás en una taquilla, no te puede ver el killer Auras dentro de taquillas Bueno Ya no hay más modo némesis Tiene 60 segundos solo la primera vez que se pega un básico Yo luego me dice Que Noemi pensó que tenía que derribarla Con básico Quizás, quizás sí Porque no intentó a Cha, no lo intentó Budi, podemos decir que Considero que esta es la primera vez Que el streamer Entra en el modo némesis Y nadie va a tanquear Nadie Las ratas de Emis dijeron No sé, no es mi problema Bien puesto el nombre Es tu Nemesis, no es el mío ¿El mío? No, es tuyo Qué atrevido Va, levanta A Cha Nada Mi bien posicionada Pero bueno A favor de los urbis de Emis Podemos decir que pudieron aprovechar ese espacio Para seguir con los motores Así que bueno, bien Hay gente dando vueltas por acá Vuelve a patear Que veo uno Que veo otro No volvió a cargar hachas La tiene Emis Se ha llevado dos cuelgues La primera baja tuvo bastante rápido Y no había salido ningún motor Después se complicó toda la partida Prefiere recortar por este lado Ya le digo a streamers, eh Llévense bambusel Tienen 10 problemas menos Activa, plotlass Corre a mi senorla Corre, y corre, y corre Ahí levanta a Cha Nada Tira Imaginate que en una estructura Donde ya no tenés pallet Y hay una ventana como esta Se la bloqueaste con bambusel Y fue Creo que en algún momento Nos llegaste a tirar Plass Se limpia Le queda un hacha Chao Todo basic Todo basic Levanta el hacha Tira No puede darle No tiene hacha Ya están abriendo la puerta La puerta ya está al 99 Está intentando recortarle por este lado Para que Mice se quede de acá Sigue, se escuchan los quejidos Ahí pude aprovechar a cargar con la taquilla Ahora sí pueden venir a tanquear No hay noet Salta Justo Hace un trompeo Y no tiene hachas La rata de mi senorla ¿Dónde están? Dale Vení Ayúdala Ahí se van todos Se llevan Un 4 escape Que le da un total De 10 puntos Porque tienen 5 motores 4 escapes Y el bono de 4 escapes 10 puntos De mapa Por lo tanto En la partida Uno se ve en las perks Ah, miraron todos sin perks Ah, bueno Aguantan Mice en orla Como un nemesis Ojo que puede estar sana Y intoxicada al mismo tiempo Exacto No pasa nada Mientras no esté en estado Día de desesperanza Cuando ya pasa un estado De herido y desesperanza Está todo bien Con el poder de la plata Claro Muy bien, hermega Hago buenos spoilers Pero sin spoilear Tiene razón Tiene razón Casi te baneo Casi te baneo por spoiler ¿Cómo estás? Amigo Duay Pelón Está Blue Gerard Alguien que ha brillado En el team de Noemí El team de Noemí De Surbi Juegan muy bien Hacen muy buenos baiteos Se paran bastante bien No se la van a hacer fácil Amis Lo hemos visto En otras partidas Jugando y posicionándose Muy bien Contereándole A la legión De legión Glitché Toda la partida El poder Realmente Juegan estos chicos Sigue tirando Vómito Tiene Tres contaminados ¿Ves? Ahí Noemí Está contaminada Y si se contamina El 100% No hay Nemesis Ahí la tenemos Lo tenemos a Purple Panda Que recién estaba En el Discord Pega Patadón Tenía intervención Corrupta Que acaba de irse Porque ya pasaron Dos minutos Predro Vea Sigue Escuchan el Jack Ruidito A ver No No era del Jack Era de otro lado Así que viene Para un lugar limpio Vamos a ver Si se la juega Pega el hitazo Y no llega Ni con 250 meses Purple Panda Hace una espalda Que espalda Y nadie trae Desconcierto Que buen salto Limpio Y se trabó Tíralo Zafó Purple La que te mandaste Purple Le acabaste de dar oxígeno A los gamers De Baby Noemí Se va para allá Baby ya está herida Baby ya está herida La va a derribar Y no hay modo Nemesis Lo que hizo Purple Es darle Oxígeno Puro De las montañas Escandinavas A todo el equipo Porque está aguantando Como un monster Nuestro amigo El Panda Púrpura Que sigue Púrpura va a dejar Las ventanas De tanto saltarlas Y Cae Pero ha pasado Mucho tiempo Tenemos Una Tanatofobia Al 3 Le sacan el motor Está buscando Su gancho dolor Y No No era gancho dolor este ¿A quién encontró? A ver Noemí Es la Junjin Pero No hay Nemesis Porque está Contaminada Herida Pega el Pipi Alguien se quedó Por acá Se escucha toser Sigue tosiendo Lo tenemos acá Nuestro amigo Baki Baki pasa por el directo No sé si era el mismo Baki Por ahí por la serie Sigue corriendo A ver Se abre para saltar ¡Vaite! ¡Oh monstruoso! Sigue corriendo Baki ¡Se trajo con la estructura! ¡Te trabaste con la estructura Baki! Guarda que hay una sola linterna Porque es el modo normal Va a utilizar Los bordecitos que ponen en los Yung Y todo eso ¿Para qué lo ponen? ¿No? Para que uno se trabe Para que el Surbi se trabe Exacto Para que el Surbi se trabe No sé por qué pasa El Surbi se trabe Bien Sigue No sé si da la cuenta Debido a que Noemi Tiene una penalización Vamos a ver Agarra el poder Tiene vómito de fuego Se viene Kamehameha Para Baby Se viene Kamehame de Estelita Y pega Y cae Noemi No hay modo Nemesis Por dos razones Ya estaba herida Y encima uso poder Así que no hay modo Va a colgar Vamos a ver si hay gancho dolor Pregunta de Clumpy ¿Hay Tanato? Hay una Monster Tanato No hay una Tanato Me dice Norlax Está con su plaga Llave arañazo Está todo el timerido Uno de ellos Se tiene que sanar Para no tener la penalización Del 20% 22% Ya me marearon Cuanto es la Tanatofobia El 4 Para que solamente sea 6 Si Están todos heridos Están todos heridos Uno tiene que limpiarse Si, si No, no Uno Daría genial que sea Noemi Vio, vio, vio Uuuuy Así vas ¡Zafó! Ay, Dios Sigue, 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 sigue Mirajit ¿Sabes qué? Me parece que no Les estoy transmitiendo a ustedes, chicos Es que yo estoy viendo Ah, genial, genial Pensé que no les estaba Sin sonido ¿Cómo, cómo? Sin sonido Al estilo Sandy Sin sonido Pero se ve facherito En las cámaras Todo Se ve bien Hola Byron ¿Cómo estás? Bienvenido Va a colgar ¿Cómo anda Byron? Abrazazo Se lleva a su cuarto Cuelgue Siguen todos contaminados Miren que se tiene que limpiar uno No le quieren dar poder Prefieren no darle poder O sea, realmente Emis No va a tener más El vómito de fuego Si nadie Se limpia Igual Igual Fíjate el detalle Que lo que pasó De tiempo Y recién le pudieron sacar Un motor Se va a ir Por el costado Se va para el jungle No Se sigue en el main Luego tenemos a Bucky Salta a la ventana Va a tener que estar Misa Full M1 Pero bueno Están todos heridos Predrop O sea, no Le cambió Palet Y metió Es Tum Blue Gerard Está En el sótano Sigue Sigue El vómito de la plaga Dice John C ¿Es verdad? Tiene los gusanos Eso, las larvas Predropea Que voy a saltar Que era una mentira Que me hago una espalda Bon Sigue el error Miss Muy bien Y patea Palet Y va a llevarse su Quinto Cuelgue Quinto Cuelgue Ha sido colgado ya Pero no sé si gastó El gancho de dolor Bien Ya está Me acuerdo que Miss dijo que ella No juega de killer Pero Qué bien que lo está haciendo Está muy sólida Ahí se acaba de curar Uno de los chicos Va a pegar Y pega el pipipi Ya está Mostrando Posible bloqueo El gen Creo que le quedarán Como dos o tres pateos más Son ocho regresiones Las que pueden Vean Arañazos Se va a meter Para el lado De el Yagro Otra vez Segundo round Contra Noemí Pero Noemí Está sana Gerard se acaba De contaminar Calculo que fue A descolgar Está encontrando Acá Purple Panda Lo tiene ahí En corto Tiene vómito De fuego Así que si cae acá Obtiene dos ventajas Agarra Vómito Salta A ver si prepara Kamehame Se va La estructura Tiene un palé Muy chiquito Tira cortito Por nada No metió eso Tanqueó Un vómito Tanqueó Un vómito Guau No Ah Qué legal Qué legal Blue Gerard No solo Le tanqueó Un vómito Sino que evitó Tiene tres vomitadas Pero Vos no querés así Que aún no te sale ¿Cómo? Esa no es eso Primera vez En la vida Que veo que alguien Tanquea un vómito De la plaga Porque la hitbox Es un chorro Que va tirando Es un disparo Es un chorro De agua De Squirtle Entonces Le tanqueas uno Pero después El otro Le pega Le tanqueó El vómito Salta Tan re loco Los gamers De Noamia Y no Pero eso Es que en campo abierto También Pudo evitar Los vomitazos Al aire Salta La minita Explosiva Favorita De Shooter Es la Per favorita De Shooter ¿Por qué? No preguntan Se va Vómito Se fue El único Vómito El segundo Vómito Que pudo tener En la partida Se fue Motor avanzado Hay gente herida Noemi No se cura Así que No hay modo Nemesis Si no se cura Está bordeando El mapa Está herida Se va a campo abierto Lo tenemos A Gerard ahí Guarda que Gerard Anda con la flash Gerard anda por ahí Es el que tiene La flash Mira para otro lado Que amaga Que va a ir Que no va a ir Está herido No va a intentar La linterna Ya se fue Para el otro lado Vamos a ver A menos que había Alguien por acá ¿No? Primero cuelgue Creo No es el segundo Es el segundo 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 Cuelgue Tenemos Tres heridos Y uno contaminado En cualquier momento Se hieren Todos Avanzadísimo Gen Tenemos 75% Lo descuelgan Queda Un solo Motor Un solo Motor Recordamos que el equipo De Noemis Se tiene que escapar Los cuatro Y tiene que haber No tiene que haber Modo Nemesis Y tiene que haber Una salvada Con el interno Para Oh 12 12 12 Gerard Salta Logra el error La tiene ahí A Noemis Noemis Se muere Puede dejar el look Se trabó con la estructura Y va a venir un Hitman Monster Tricixi Porque con el candelabro Pumba Extra Oficial Que no la bañaste No bañaste Extraoficial Estaba open Y la usaron Si, si La usaron Imaginate La dejan abierta No la usan Imaginate Bien, bien Bueno Muy buena partida De misa hasta ahora Casi Tiene una partida Perfecta Para entre la niebla Porque todo el mundo Tenía dos cuelgues O sea Si encontraba Al otro Que le falta Que tiene un solo cuelgue Tenía Una Oh Tenemos un motor Avanzado Y otra vez La minita Explotando Se curaba aquí Noemis No se cura Vamos Noemis Por la jaja Noemis Curate por la jaja Noemis Dale No tenés más cuelgue Noemis Te estás jugando Mucho de estar herida No va a haber Nemesis en esta parte Acristo Se trabó Se trabó Va a entrar Va a entrar Va a entrar Se trabó Se trabó Un poquito En la pared Y chao Eso significa Un golpe Más que nada Cuando estás corto Y no nos olvidemos Que los chicos De Perú Están jugando La mayoría son de Perú Y están jugando Con doscientos y pico Demeses Porque es España Bueno También del otro lado También les tocó lo mismo Hay alguien Siempre Siempre el killer Es el host Así que Si jugas con lag Después la próxima Le toca a otro equipo Jugar con lag Así que es Les cuelga Noemi No se quiere curar Noemi Va otro Pipipi Noemi dijo Antes muerta Quedarte el modo Nemesis Exacto Exacto Bueno Tiene tres motores Relativamente lejanos Este motor Estaba también avanzado A ver si alguien Ya va tomando distancia Ya toman Buena distancia Tenemos a Baki Todos heridos Nuevamente No la vemos a Noemi Noemi puede estar Terminando ese motor Que pateó con Pimpampun Hace una monster Espalda No caen Imaginate estos chicos Con el ping Que están jugando Y rara vez Están mal parados Imaginate Hasta parecía Que no tienen El lag Que deberían tener Claro Bien Bien por ellos Que pueden jugar bien Fijate cuando jugaron Sin lag Los monster Que jugaron También Fijate Los que jugaron Sin lag Va Salta la ventana Si la derriba Está obligada A levantarla Sigue Baki Sigue Baki Sigue Baki Noemi Debe estar por terminar Ese motor El motor de allá La punta Lo bajó 30 Si no tiene información Tiene que colgar Tiene que colgar Porque es El último Superviviente en pie Noemi Vamos a ver Si se cura Les recuerdo también Que adrenalina Está bañada Si Noemi llega A terminar el motor Bueno Si no lo va a levantar El que está en el piso Tiene que ir Por lo menos Para la zona Donde estaba Derribado Tiene que ir para allá Que allá Tenía la información De que estaba Lo levantó Lo levantó Así que Una de dos Lo tenía inquebratable Porque no está bañada Como pueden ver Arriba En la barra de perks O Lo levanta Noemi No se limpian No se quieren limpiar Si la encuentra A Noemi Murió Noemi Se está limpiando Noemi acá Modo Nemesis No por Derribó a Noemi Y Gigi Igual Ya Miss Snorlack Por matar a uno solo Ya Tenía su Mapa ganado Se lleva Un punto En la tabla De clasificación Asegurado Ya que ganó El mapa La gasolinera Aplausos Aplausos En el Discord Vamos Vamos Bueno Ahora solo quedó Purple Se puede escapar Por trampillas Pero bueno Le daría Medio punto Ah Dice que por favor Santi Que le anoten Los que se escapan O sea Cuántos motores Hacen Mirá Miss ¿Eh? Quiere tirar vómito Por el agujerito Che Voy a dar una pregunta A modo de A ver si esta está bien Viste que ahí En la última chase Que tuvo con Noemí La dejó como En un rincón Del mapa Si Había una fuente Donde Noemí Se pudo haber curado No le hubiese convenido A Miss Que se cure Y activar ella En modo Nemesis Y provocarlo Para tener ese bonus Si si lo necesitaba Pero como no lo necesitaba Chao terminó la partida O sea que ese estado bueno Que Miss diga Pará Vamos al modo Nemesis Que garpa para el directo Y pum Se le dejaba limpiarse Y le activaba así Bueno tenemos un escape Por trampilla Y le dio medio punto Al equipo De Noemí Cuatro motores hicieron Cuatro motores Genial Vamos con el modo hardcore Tenemos encima Una penalización Se está llevando Botiquín amarillo Bien Y la querías Y la tenés Nuestro amigo Baki Baki Hanma Saca La nurse Y se vino Con la per favorita De Estelita Los cuervos locos Opa Mira Espías De las sombras Te acordás De tus tiempos De my nurse Estela Si si Era mi per Mi per favorita Con la nurse Espía de las sombras Tenemos que darle crédito Si no somos Ahí está Si no somos Robo TV Mi profe Lord Gabriel Me lo enseñó Estela Vos decís que Boogie Me dijo Que pongo eso No Tengo un video Boogie No puedo mentir Hay un video En el canal De Gabriel Wow Muy buena La que quiso hacer Elian Del equipo De Miss Ya quiso gastar Petardo Dijo Chau Tiro petardo Es una nurse Otra vez De chava Donde andan Vamos a ver Lo encuentra En campazo Abierto Carga Al máximo En blink Se va para el costado Elian Muy bien Elian Dando segundos Bien 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 Está bien Está bien Da segundos Segundos al equipo Va a colgar Tenemos ya Espía de las sombras Tenía intervención Corrupta Y se vino Con agitación Como lo podemos ver Se está moviendo Muy rápido la nurse Y no hay pendrive Si no que básicamente Tiene agitación Per Del trampero Y otra vez Los cuervitos Avisando Monster Blincazo Y le encontró A Miss A ver Deja colgar Descolgar Puede dejar de colgar Cuelga No se mete Le encontró A Miss Blinquea En corto Miss Logra Sacar Ventaja No hay música Porque Vaya a saber Desde cuando En el modo espectador La nurse No tiene música De persecución Ve a alguien Que se acerca A ver Hola Miss Mira como lo botonía Con el espío A la sombra Por Dios Otro Blincazo Y parecía Que no llegaba Y mete Hit Tenemos Cinco motores No le dejó Cargar El segundo Blincaz Por muy poquito No llegó A cargar El segundo Blincaz Y el equipo De Miss Ya saca Un Genz Alguien anda Por acá Lo tiene acá A nuestro Amigo Renatito Lo derriba Habrá alguien Por acá A ver Que voy Que vengo Si veo arañazos No Pumba Meta Se trabó Se trabó Tiene un free Baja Tiene una baja fácil Porque se trabó Tiene dos en el piso Puede intentar meter La presión absurda Al bono Hay otro más Que anda por acá Levanta Había un Jeff cerca Llega 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 No llega Va con el gancho Dolor Tiene la recuperación Al 75 Al 80 Y 90 Y ahí la tiene Arriba Blinquea Pasa de largo Pega Otra vez Anda Aguantarle Blinquean Corto Otra vez Más Remate Pedían Nurse Ahí la tenemos Yo todavía no vi Perks Así que no No sé qué decirte Lo derriba Ahí se va a llevar Una baja Con 4 Jens Los chicos Perdieron su petardo Porque ya lo usaron Tienen una linterna Violeta Full equip Todavía A ver Va por este lado Está festejando Noemi Está festejando Noemi Vamos Vamos Lo derribó Muy rápido Guarda que por ahí Los de Miss Vienen con bronca Y si yo también Te saco a Nurse A ver A ver Veremos Si va Miss Enorlax De killer O va un Seguidor de ella Es un killer Muy predilecto Para El de frente Ahí está Mirá Mirá ¿Viste cómo se puede ver Por dentro de la taquilla? Eso está Hace una banda Chau No hay nadie ¿Qué querés hacer? Ah la linterna Puede haber linterna Vamos Va A colgar A ver A ver Ya tiene Uno muerto Uno colgado Creo que Jeff y Elodie Lograron curarse A ver Se mete Por dentro No ve a nadie Así que alguien Anda dando vueltas Por ahí Espía de la sombra Botoneando Espera que se cargue El segundo blink Ahí nomás Va a Blinkear Le pega Miss Esta herida Tiene caída Equilibrada Va a No Le dio chance A nada A nada A ver Si levanta Si anda Jeff por ahí No Hay Linterna Yo creo Que acá En esta partida Tan complicada Como esta La linterna Es el agua En el desierto ¿Por qué? Porque ganaría Medio punto de bonus Y el equipo Cuando viene después El killer Que juega Para tu team Claro Tiene que no Comerse una salvada Y lograr el objetivo De James Y ganan Ya no es que empatan Ganan Está aguantando El blinkeo Aguanta Aguanta Acá tienen que Sacarle motor Tienen que sacarle motor Porque la va a tener Re complicada Y ahí la vemos A Elodie Lo está buscando A Jeff Lo está buscando A Jeff ¿Quién era Shooter Estelita? Shooter no estuvo nunca Estelita ¿Quién usaba La reafirmación? ¿Te acordás Que un equipo La reafirmación ¿Los de Gion eran? ¿Cómo usaban Reafirmación? No campeaban A nadie Sí Presión absurda Dijo Gioner En el chat Presión absurda Es presión absurda Esto ¿Eh? ¿Chau? Hay que hacer James No, hardcore sin perd Y se están jugando A Orbega No le importa nada Las ratas De mi senor Le dicen Yo juego sin perd ¿Qué te pasa? ¿Se va? ¿Se va? Se murió Se murió Se murió Se murió En estos dos Gens Deben tener Lo peor es que No les alcanza Con sacar Un motor Necesitan sacar Dos motores Para cancelarle El bonus A Bucky Que es el killer De Baby Noemi Gamer Ahí veo Motor avanzado Está bastante avanzado Blinkeó Se quedó Corto Se quedó Corto Se quedó Corto Vamos a ver No patea el motor Está bueno Patearlo Total Sos una nurse Que se vaya retrocediendo El otro motor Estaba al 60% Próximamente Lo tiene por acá Al Jeff Blinkea Y pega Hit Podemos decir Bucky Que va a ser Un killer Baneado El próximo enfrentamiento Contra Noemi Bien Si no ve nada Tiene que colgar Igual ya tiene el bonus Ya tiene el bonus De finalizar la partida Con tres Motores O más El más avanzado Era este Ahora puede buscar El odio Si la mata El endgame Lo que sea Tiene que impedir Que los motores salgan Ay la vio Decime Yo nurse No quisiera jugar Nunca Si pudiera pagar Un premium En Dead by Daylight Para no cruzarme Una nurse Nunca más en mi vida Lo hago Lo hago La Adriana La Adriana me mata De lástima No me mata Porque no le puedo ganar Esa es la diferencia Ahora puede dejar El look Porque está viendo El otro surbi O sea Tiene una información Exacta Exacta De donde está el otro No hay problema Que el lugue Si, si, si Si, tal cual Lo tiene ahí Hay gente que odia El deterioro Bueno No me gusta jugar Nurses No me gusta jugar Contra nurses Yo la baneo siempre Si Que se quedó cortito Vamos a suponer Que acá se muere El lugueado uno No pasa nada Tiene que impedir Que los motores salgan Que en realidad Si te pone a pensar Es lo que importa En Dead by Daylight Y vos como killer Que querés Que los surbi No se escapen Vamos Lo ve Lo tienen corto Y se va a llevar Y se va a llevar La 4K Bono de 4K Bono de presión absurda Y también Tenemos acá No hay No hay modo Nemesis Si no tienen Un killer Que meta Mucha presión Para la próxima partida Van a necesitar Un modo Nemesis Yo no creo No se si Miss Se va a animar No se si Miss Se va a animar Pero va a necesitar Un modo Nemesis Le va a venir muy bien Puede ser que tenemos El bonus De las 4K Y las 4K Con 3 motores Son 2 bonus Que tiene 2 bonus Tiene 2 puntos de mapa Automáticos Mirá como te botonea La perra esta también Cuando estás eslugueado No sabía Sabes que te iba a decir eso Chuter Te botonea Cuando estás eslugueado GG Liberación está bañada Si está bañada Bueno Que tiene el 4% Quien sabe El team de Miss Tiene un punto Porque pudieron sacar Un solo motor Nada Nada 4% Equipo de Miss En Orlac Tiene un solo punto Así que El equipo De Miss Jugando de Killer Le llegan a ser Dos motores Ganó El equipo De Noemi Y se llevarían Un punto de tabla El equipo De Noemi Y un punto de tabla El equipo De Miss Bien Está todo bien El primer enfrentamiento Les recuerdo Para los que están Preguntando acá en el chat Lo ganó El equipo De Miss Snorlax En modo normal Te gusta Gilbilly ¿Querés hacer El casteo De Shooter? Si no que Me refería A que A puerto comentario Bueno ¿Te puedo hacer Una pregunta Will? Si prende Sierra Tu voz Cerquísima Decime Me hizo un poco De ruido Lo que preguntó Shooter Y me estaba fijando Supongo que Ahora Gilbilly Logra las 4 kills Y no le sacan Ningún motor Tiene doble bonus Tiene un bonus Por las 4 kills Y tiene un bonus Por haber matado Todo sin que Le saquen motores Hay algo perturbador Que acaba de pasar Pero no vamos A decir nada Porque en realidad Están jugando Por diversión Ya ganó Noemi Ya ganó Este Mirá lo que da La vuelta El giro Que voy por acá Que voy por allá Ahora lo van a Ahora van a ver Está enchufadito El billy Está 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 Que va para allá Que va para acá Que gira Para el otro lado Aguanta Por nada Tiene el overdrive Se le pasó de tiempo El overdrive Carga más rápido Va más velocidad Nueva mecánica Que han excluido De Gilbilly Mirá lo que vuela Ese billy Con el over Es de consola Es de consola El billy Estela dice ¿Sí es verdad? Mirá Guau Ahí que se mueve No parece Parece que tuvieron mouse No sé ¿En serio juega con mando? Guau Parece que juega con mouse Pero bueno Capaz Mando de la NASA Sigue buscando sierra Juega en Playstation Mirá vos Mamita No le den un teclado A este chico Gira Que voy Vengo No le deja sacar Jen todavía Mirá vos Se los cruza El pelado Blue Yer Arconduai Carga La sierra Sabe que le puede Hacer un doble Saldo No Por nada Le hace una magia Y pega Sierrazo ¿Quiere? Sierra Hola Querían linterna Uy Había pared ahí What? Había pared Quiere baitear Y lo de Noami Están juguetones Ya ganaron La verdad Ya ganaron Les avisé que ya ganaron O sea Quieren capaz meter linterna Y bueno Está bien Yo no sé Usaría esta partida Para practicar Para A jugarla en serio No importa que ya ganes Claro Lo tiene a Nancy Acá A ver Se está yendo El otro gancho Nancy puede molestar Y se puede escapar Sí, sí, sí Puede molestar No llegó a ser El Tosking Va a meter El patadón Y baja Con el Pipipi Por fin Alguien trajo El desconcierto Se traen un montón De per Yo no sé Para mí Es re útil Se pone en per De chase Ven Y pasa Raspando Estos Son Los gamers De Baby Noemi No sé Cómo lo hizo Pero la esquivó Quiere Sierra Full Sierra Quiere bajar Con Sierra Esa Nancy Bucky Pásame tutorial De movimiento De caderas Porque he evitado Unos golpes Pega Sierra El M1 Es lava Muy buena Te la vamos a robar Vamos a robarle al shooter Muy buena frase Tiene el overdrive Cargado Y va como un Toro Ese Billy Se pasa Se pase a todo el mapa En nada No había nadie acá Carga Nuevamente sabe Que de ese lado Puede haber alguien A ver si lo recorta El camino Noemi No se llevó Un cierrazo Por un paso De diferencia Aguanta el over Vuelve a saltar Noemi Sigue Noemi Sigue Noemi Tira Palet Y por esto Es que Incluso No había podido Poder ser una partida Por Fantina Don Violeta Elian Es hasta Verdes Juéguenla Es por fan La partida Juéguenla ¿Está? Es hasta Verdes Adon Hasta Verdes ¿Está? Avísenle Por favor Porque a mí Ahora no pasó nada Porque Es por diversión Pero llega Ase una partida Normal Otra vez Se llevan Otra penalización Tira Petarlo Lo deja Sordo Que baiteo Que salto Que no salto No le pegó Por nada Espera Espera Tira Palet Oh Rompe Palet Y pasa Para el otro lado Sigue Le sacan Motor Wow ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? No entendí nada Se quedó adentro De Billy Se quedó adentro Y claro Cuando se corrió Para atrás Lo siguió Y la cierra Y saltó Y le agarró Los pelos Dos Desbloqueado No entendí ¿Qué pasó? Hola Qué nervios De acero Tenés que tener Para jugar Bill Full Sierra Por Dios Ahí lo tenemos A Blue Gerard Mete Sierra Elian Se viene Monter Camping Dos heridos Decime Estelita Boogabor Dice la gente Del chat Boogabor Si la verdad Que no se entendió ¿Qué pasó? Boogabor Vamos Cuelga Queda Dos heridos Uno En el piso No tienen petardo Y linterna La linterna Creo que la tiene Nuestro amigo Gerard Con su Dwight pelado Van a descolgar Mensaje De Herbega Buy Dios No es porque tenga La mejor novia Del mundo Pero tremendo Espectáculo Del equipo Que tienen Te quiero Mis Ah Mensaje Y cancelar Sierra Le hace un Monster 360 Espera Por Extra Oficial Que vos No venaste Vende Sierra Ay Le tanquea Porque sabe Que tiene El Base Kit Tiempo Prestado Se va Va aquí Hasta ahora La estrella De los De Noem El baiteo Que acabo De hacer Ay no llega Te entra El vaso No te la pudo creer Wow Casi Lo quería Agarrar En la ventana Porque Tres Supervivientes Va con Toda Casi Se la da Cuando está En modo Cuando está En modo Overdrive También Billy Billy Se choca Menos Tiempo Le quebró La oreja A Billy Mira Oh Éxito Aplastante Tenía Puede ser Si Puede ser Hola Sigue corriendo Sigue 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 No Muy buena Como se metió Vos Te chocabas En esa pared Buena Tío Qué bien que juega Éxito Aplastante Perde El odio El odio Que cuando Estunea Al killer Te da Un dash Es una Perde de agotamiento Ayer la usaron Si no me explico No Estela Es de Junchili Ah de Junchili Ayer la usaron No Qué bueno Qué bueno Está obligado A colgar Está obligado A colgar Igual Bueno Qué sé Me arrebale Colgalo Hacé lo que quieras Oh Estoy obligado A colgar Oh Tengo que seguir El reglamento Estás penalizado Uy Uy Esa pumba Que hizo así Ay Dios mío Corre Lian Corre Lian No le salta En la mitad Shakarki Me está confirmando Que él Usó ayer Esta Perde de Lo que tiene Esa Per Que tiene 20 segundos De agotamiento Han incluido En esta Per Debido a que Es tan condicional Una Per Que tiene Muy poquito Agotamiento Sí Pero bueno Convengamos Que se tiene Que comer Paletazo ¿No? Y me sorprendió Ayer Shakarki Que la usó No es una Per Que se suele ver El tema está Es que Claro Pasa el tema Que tenés que paletear Tenés que estunear Ese es el problema Y más con el pin Que hay acá Hubo Claro Te la estás re jugando Te estás jugando A genial Y no caer En el intento Lo atraviesa Y vas con el palet Vení para acá Vení para allá Pega Sabe usar las cadenas Elian Pero Estás penalizada Elian No importa Hay un buen espectáculo La penalización Para mí siempre En los eventos Debe ser Lo suficientemente Grave Como para Realmente molestar Y dos puntos De mapa menos Con las reglas De la Boogie Liga Que todo un equipo De supervivientes Reparando Y escapándose Todos Con un bonus Llevan 10 puntos Es un montón Es muchísimo Perder dos puntos Miren el reglamento Porque Perder dos puntos De mapa Por una penalización Es muchísimo Es muchísimo Así que cuidado Uy Puedo decirte Que esta partida Pese a las penalizaciones Y todos Elian Está dando Un gran espectáculo Con su Gilbini Full Sierra Y los chicos De Baby Rejugaron Te digo Rejugaron De Surbi Mirá Han brillado Mucho Los del equipo De Noemí Cuando jugaron Cuando han jugado Surbi Han brillado Bastante Si Opa Bueno Sigue Que sigue Prepárense Por favor Chinita Furiosa Que va el equipo De Nuevamente De Miss Contra El equipo De Chinita Chau No hay rastro No se ve nada Voy a mirar un poquito Listo Ya está Vamos Ahora hay un Ahora ves Ahora podría Soltarlo si quieres Porque tiene una información Precisa De donde está El otro Surbi Pero Ya está Vamos Ganaste Ganó tu partida Bien Elian Bien Elian Cuidado las penalizaciones Para la próxima partida Elian Y a todo el equipo De Miss Snorlax Puede ser La diferencia Entre ganar O perder una partida Hola Uh Sabes que Sabes que Con mucha Sensibilidad Pueden romper Y darse la vuelta Se choca Billy Decime Venga Cierraso GG Ejecute Ejecute Ahí va Bueno Le hicieron Tres motores Se llevó No se ve el memento Bueno No se ve Se vino con la Lechero ¿No? La skin Lechero No sé No sé No creo que no El pantalón Si me parece Bueno Recuerden Asesino Siempre Addons Hasta Bert Siempre De la primera A la última partida Mira Noemino Quiso ser menos Mira como vos Miss Dijo Yo voy con la mitad Siempre No soy Miss Snorlax Pero Valoren Loco Bien 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 Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué fue con dos per? Pará Porque tuvo ganas ¿Qué sé yo? Vos vas con la ninguna Yo No llegó a equiparse ¿Qué pasa acá? El panda tenía éxito aplastante Vamos Chinita ¿Qué pasa? Vamos a ver